El caso más simple, que acá ya no hablamos de traducción de señales, pero se los menciono, hay algunos receptores que una vez que se unen al ligando, se produce la apertura de un canal y deja pasar iones, con lo cual esos iones que atraviesan la membrana llevan un determinado mensaje. Esto es un caso particular, nosotros nos vamos a dedicar a otro, que es la traducción de señales a través de proteínas quinazas y proteínas génimas. Habíamos hablado de distintos tipos de proteínas quinazas, dijimos que había serina, treonina quinazas y tirosina quinazas. Y los ejemplos de tirosina quinaza que di, eran moléculas que a su vez eran receptores, justamente el receptor de insulina, el receptor de IGF, el factor de crecimiento epidérmico, el receptor de PDGF, o sea, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, todas estas moléculas son receptores, receptor de insulina, receptor de IGF, receptor de VIGF. Todas estas moléculas tienen la siguiente característica. Tienen un dominio intracelular que tiene el dominio de interacción con el ligando correspondiente. Tienen una parte que reconoce al ligando. Pero a su vez, intracelularmente, tienen un dominio con actividad de tirosina quinaza. Es decir, que estas moléculas van a funcionar de manera tal que cuando la hormona o el ligando en general se una a ese receptor en la parte extracelular, acá esta parte, el dominio con actividad de tirosina quinaza se activa y va a ser capaz de fosforilar proteínas intracelulares en residuos de tirosina. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Repito? Existen receptores que además de recibir el mensaje, unirse al ligando, en otras palabras, tienen una porción con actividad de tirosina quinaza, que normalmente esa actividad de tirosina quinaza está anulada, está bloqueada, está en estado basal. Cuando la parte extracelular de ese receptor se une al ligando, se produce un cambio conformacional en el receptor que hace que se active la actividad de tirosina quinaza que tiene el receptor. Entonces, ese dominio de tirosina quinaza es responsable de la fosforilación de proteínas intracelulares. Y el caso típico son, como les decía, los receptores de factores de crecimiento y el receptor de insulina. Los receptores de los factores de crecimiento están formados por una única cadena polipeptídica, a diferencia del receptor de insulina que tiene dos dominios intracelulares y dos intracelulares. Y obviamente tenemos que conocer muy bien cómo opera la insulina. Por eso acá vamos a ir en detalle a esto. Esto es un esquema del receptor de insulina. Está formado por dos subunidades alfa y dos subunidades beta. En las subunidades alfa se encuentra el dominio de unión a la insulina y cuando la insulina se une a su receptor, acá hay una porción de la cadena beta que tiene actividad de tirosina quinaza. En ese momento, cuando la hormona está unida a la insulina, esta porción de la cadena peptídica tiene la capacidad de catalizar la fosforilación de proteínas. Y lo primero que va a hacer es fosforilar residuos de tirosina en la subunidad beta contraña. A su vez, esto cuando se activa va a catalizar la fosforilación de tirosina de la cadena beta contraña. ¿Sí? Y así el receptor está totalmente activado y a su vez adquiere la posibilidad de catalizar la fosforilación de otras proteínas, también el residuo de tirosina. Este es otro tipo de receptores de hormonas proteicas. Perdón, en el caso de la insulina está formada por dos cadenas intracelulares. Los receptores de factores de crecimiento es una única cadena. ¿Sí? Recuerden eso. Bueno, en el receptor de otras hormonas proteicas, por ejemplo, está el receptor tipo 7TMS, 7 segmentos transmembrana, que son receptores que funcionan acoplados a unas proteínas que denominamos most proteínas G. ¿Qué característica tiene un receptor de tipo 7TMS? Es una única cadena polipeptídica que atraviesa la membrana plasmática 7 veces. Este receptor tiene el sitio de unión al ligado en la parte extracelular, que generalmente tiene residuos unidos a hidratos de carbón. Visto desde arriba, acá están los 7 LUX que hace el receptor. Pero lo más importante, para destacar en este contexto, es que tienen una porción intracelular que es un sitio de interacción con una proteína que le denominamos proteína G. Por ahora, describo el receptor, porque vamos a ver cómo operan estos receptores. Luego, en la señalización van a intervenir los llamados segundos mensajeros. Se los digo en borrador primero, después vamos a lo más formal. Pero cuando la hormona proteína se une al receptor en la superficie, no entra dentro de la célula, pero genera la formación de otras moléculas. La célula es capaz de reconocer que se ha formado el complejo hormonal receptor y comienza a producir una serie de moléculas que aumentan como consecuencia de la formación del complejo hormonal receptor. Eso va a ser un segundo mensajero para esa hormona. Bien. Ahora, que ya sabemos todos los componentes de señalización, que está el receptor, están las proteínas kinases, están las proteínas fofatasas para después desactivar la señal o contar el mensaje, están los segundos mensajeros. Ahora vamos a ir a describir un poco qué es lo que pasa con la activación de los distintos tipos de receptores. Cómo esos actores que mencioné anteriormente, cómo juegan en la transmisión de señales. Y para eso vamos a distinguir dos grandes grupos de mecanismos. Uno que es el que opera en la señalización mediada por receptores con actividad de tirosina quinasa, tipo, por ejemplo, el receptor de los factores de crecimiento, o tipo el receptor de insulina, que nos vamos a dedicar más específicamente a esa. Pero en principio, ¿se acuerdan que les dije que los receptores de los factores de crecimiento están formados por una sola cadena peptídica? Lo que ocurre es cuando llega el ligando, el ligando se une sobre el sitio de unión específico y eso hace que las moléculas se muevan en la superficie de la membrana plasmática y se formen, que se asocien o quedan muy próximos dos moléculas de receptores. Para este caso, que son receptores formados por una única cadena. Se produce la fosforilación cruzada, es decir, una vez que el ligando está unido al receptor, por ejemplo, el IGF, que está unido al receptor del IGF, se produce la agregación de receptores y ese receptor se activa, tiene ahora sí actividad de tirosina quinasa, promueve la fosforilación en tirosina de la cadena contraria y viceversa. Se produce la fosforilación entonces de esa proteína. Ahí no tenemos un segundo mensajero formado, simplemente que cambia las características del receptor. ¿Cómo se va a transmitir ese mensaje? Por ejemplo, puede suceder que estos grupos fosfatos van a ser reconocidos por proteínas de señalización y más específicamente hay unas proteínas que se dicen que tienen dominios SH2. Esas proteínas con dominios SH2 son proteínas que reconocen específicamente otros sustratos, otras proteínas que están fosforiladas en tirosina y eso les permite interactuar. Entonces, esta proteína en verde es una proteína, quise dibujarla como una proteína con dominios SH2, fíjense, está reconociendo este grupo fosfato y se une. ¿Qué resulta de eso? Esta proteína que estaba soluble en el citosol, a través de los dominios SH2 se acercó al receptor fosforilado. ¿Qué le pasó a esa proteína? Tiene la capacidad, por ejemplo, no toda, pero tiene la capacidad alguna de ser sustrato de una tirosina quinasa. ¿Y entonces qué le va a pasar? Se va a fosforilar en tirosina. Incluso, luego, esta proteína puede reconocer a otra proteína con dominios SH2. O puede liberarse y pasar al arterio infracelular. Ya que estamos hablando del receptor de IGF, vamos a mencionar que cuando esta vía de señalización está desregulada, porque hay alguna mutación, tenemos la transformación maligna, la formación de un tumor. Por ejemplo, se han identificado mutaciones que causan un aumento en la actividad o en la expresión del receptor de IGF. ¿Y esto qué consecuencias trae? Bueno, una vez que el IGF se une a ese receptor, se fosforila en tirosina y a través de una cascada, como les mostré en la diapositiva anterior, se van a activar una serie de enzimas. Todavía no lo podemos visualizar porque no llegué a esto, pero entre ellos se activa una quinaza que se llama ACATEU, que cabe en las MAP-quinazas que tienen que ver con la proliferación, la angiogénesis, la inhibición de la apoptosis. Y todos esos procesos están vinculados con la formación de tumores. En un tumor hay una proliferación celular descontrolada. Para que el tumor progrese, además, tiene que haber neovascularización, porque si no le llega oxígeno y nutrientes a esa masa celular, eso no prospera. Entonces, lo que ocurre es que al mismo tiempo se van a disparar mecanismos que llevan a la generación de nuevos vasos sanguíneos. Y todo eso está disparado por la unión del TGF a su receptor. En los casos en que ese receptor esté mutado, esa actividad es descontrolada, no tiene un mecanismo de control y eso genera un tumor. ¿De acuerdo? Bueno, en el caso del receptor de insulina, acá también tiene actividad de quilosina quinaza. A diferencia de lo que ocurre con los receptores, los factores de crecimiento, que eran monocatenarios, acá tenemos un receptor que tiene dos subunidades alfa y dos beta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando la insulina se une a las subunidades alfa? Se activan las subunidades beta. Adquieren actividad de estilosina quinaza. El primer, uno de los primeros sustratos que se fosforila es una molécula que se llama el sustrato 1 del receptor de insulina. El sustrato 1 del receptor de insulina se fosforila y a su vez genera otros sitios para interacción con proteínas con dominios SH2. Ese sustrato 1 del receptor de insulina va a interactuar con una quinaza que se llama PI3K, que es una quinaza de inocididos. Es una quinaza no de una proteína, sino que fosforila al inocitol que está formando parte de una molécula de la membrana plasmática. Ahora lo vamos a ver en detalle. Esta proteína tiene, esta quinaza tiene dos subunidades, una que es P85 con el peso molecular, otra P110. La P85 es la que se comunica con el receptor, con el sustrato 1 del receptor de insulina y la P110 es la que tiene actividad catalítica y lo que hace es convertir fosfatidinositol bifosfato en fosfatidinositol bifosfato. Es decir, le hace un cambio a una molécula de la membrana plasmática que no es una proteína. Por lo tanto, esta PI3K no es una proteína quinaza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué importancia tiene esta modificación de la membrana plasmática? Y hay proteínas que reconocen específicamente ese cambio entre fosfatidinositol bifosfato a fosfatidinositol bifosfato. Ese fosfatidinositol que se generó ahora en la membrana es como una plataforma para atraer, reclutar distintas moléculas. Reconoce a moléculas que tienen un dominio capaz de reconocer ese cambio en la membrana. Una de estas proteínas es la proteína AKT. Esta sí es una serina treonina quinaza que está inactiva. Necesita fosforilarse para tener actividad. Entonces, la membrana plasmática recluta a AKT pero también recluta a dos quinazas que se denominan PDK1 y PDK2. Entonces, ahora, el sustrato, que en este caso es AKT, está próximo a la quinaza que lo fosforila, que es PDK1. ¿Qué resultado tenemos entonces? PDK1 fosforila AKT en un residuo y PDK2 en otro y esta enzima ahora es completamente activa. Entonces, la pregunta es ¿puede la insulina promover la fosforilación en serina treonina? Sí, vía esta vía. ¿Puede promover la fosforilación en tirosina? Sí, por esto que vemos acá. Se fosforila el receptor. ¿Ustedes vieron vuestra rocha? Ustedes pueden tomar un izado celular, correrlo electroforeticamente y después transferirlo a una membrana y reconocerlo con un anticuerpo, ¿sí? Actualmente, hay anticuerpos que reconocen a las formas fosforiladas de las distintas moléculas. Entonces, si yo tengo un buen reservorio donde he cultivado células del hígado, por ejemplo, células hepáticas, porque son las que responden, por ejemplo, a insulina. A una no la trato con la hormona y a otra la trato con la insulina. Puedo hacer un izado, tener, romper esas células y analizarlas por Western Blanc. Voy a tener dos carriles. El carril control y el carril tratado con insulina. Puedo hacer dos experimentos. En uno, revelar con un anticuerpo antifosfotirosina que me va a reconocer todas las proteínas fosforiladas en tirosina. ¿Y qué es lo que voy a ver? ¿Voy a ver diferencia entre control y estimulado? ¿Sí? Voy a ver varias proteínas fosforiladas en tirosina por acción de la insulina. ¿Una de ellas cuál va a ser? No. Una de ellas va a ser el receptor de insulina. ¿Sí? Otra de ellas va a ser el sustrato 1 del receptor de insulina. Acatece fosforila entre olina y enserina, ¿no? Y entre las proteínas fosforiladas en serina y treolina va a estar ACAT y toda otra serie de proteínas que van a ser sustrato de esta serina y treolina quinaz. ¿Está bien? Creo que no veo demasiada participación y me preocupo de no ser suficientemente clara. A lo mejor lo que ocurre es que también hay muchos conceptos nuevos. No sé de qué lado estamos. ¿Les parece complejo esto? ¿Sí? Reconozco que puede ser complejo. Pero esto es sumamente interesante y da lugar al diseño de nuevas drogas, porque lo que ha permitido conocer con esto del avance en el conocimiento de la traducción de señales, el diseño de nuevos fármacos, es impresionante. Bueno, los invito a que lean el tema que como todo cuando se entiende resulta más llevado. Bueno, ¿repasamos esto o no quieren? Bueno, la insulina entonces se une a su receptor de la membrana. Lo primero que va a ocurrir es la fosforilación en tirosina cruzada. Una subunidad beta, fosforila a la subunidad beta contraria y viceversa. Se activó entonces el receptor de insulina. ¿Sí? Se activó el receptor de insulina y ¿a qué sustrato, a qué molécula fosforila? Fosforila a muchas moléculas, pero muy importante es esto, el sustrato 1 del receptor de insulina. Se fosforila en tirosina. Eso crea sitios de interacción con otras proteínas que reconocen a la fosfotirosina. Y específicamente reconoce, por ejemplo, a la subunidad P85 de una enzima llamada fosfatidilinositol 3-quinasa. Con lo cual, este compuesto se acerca a la membrana y la subunidad P110, que forma parte de la P3-quinasa, convierte un compuesto de la membrana en otro. Ahora lo vamos a ver en detalle el cambio. Este nuevo compuesto en la membrana plasmática, que es el fosfatidilinositol trifosfato, crea una plataforma de interacción con distintas proteínas. Entonces, estas PDK1, PDK2, ACATEL, que estaban sueltitas en el citosol y alejadas unas de otras, es muy raro que esto pueda fosforilar a esto cuando está en baja cantidad dentro de la célula y muy alejada. Pero cuando se acercan todos a la misma plataforma, PDK1 y PDK2 activan a ACATEL, la fosforila entre onina y el serina, se fosforila la enzima esta, esta quinasa se fosforila, y se transforma en la enzima activa. Algunas de las acciones de la insulina son mediadas por esta vía de señalización. Por ejemplo, activa la síntesis del glucógeno. Pero hay otras acciones de la insulina que no son mediadas específicamente por esta vía, sino que este sustrato, el sustrato del receptor de insulina fosforilado, atrae a otras moléculas de señalización y desencadena la regulación de otra vía, de otro proceso celular. Ese también es un concepto bastante más nuevo en este tema, porque antes se creía que una hormona actuaba vía tal cosa y era única la que el camino. No. Hoy se sabe que puede disparar distintas vías y a veces cada una de estas vías está involucrada en procesos diferentes. Fíjense que la insulina regula tanto la síntesis proteica como regula el traslado de receptores, de transportadores de glucosa a la membrana, regula la síntesis del glucógeno, acciones diversas. Todas esas acciones no están mediadas generalmente por la misma vía. Lo que sí es común es este primer paso, la unión de la hormona al receptor y la fosforilación en tirosina del receptor. Y de ahí se desvían toda una serie de cascadas, muchas de ellas con la participación del sustrato 1 del receptor de insulina. Bien, ¿podemos continuar? Bueno, lo que les decía, acá les muestro el fosfatidil inositol. Esta es la estructura del fosfatidil inositol. Tenemos una molécula de glicerol que está enterificada en el carbono 1 y el carbono 2 con un ácido graso. Eso le confiere, digamos, una liposolubilidad a la molécula. Son dos cadenas liposolubles. Pero el tercer grupo hidroxilo del glicerol está esterificado por el ácido fosfórico. Y a su vez, este ácido fosfórico está esterificado por un oxitilo del inositol. El inositol es un alcohol cíclico de 6 carbonos con 6 grupos oxitilos. Normalmente está fosforilado en la posición 4 y 5. Esto es el fosfatidil inositol bifosfato. Entonces, esta molécula es una molécula de membrana, por ejemplo. Sí, porque tiene dos colas hidrofóbicas y una cabeza polar. ¿Y cómo se orienta en un medio lipídico una molécula de ese tipo? ¿Se acuerdan? Estas moléculas son generadoras de las bicapas. Y en la bicapa se coloca la parte hidrofóbica hacia el interior de la membrana y esta parte hacia el interior. ¿Sí? Lo que hace la PI3-quinasa, fíjense, es convertir esto en esta otra molécula. Ahora, en lugar de tener dos fosfatos, tiene tres fosfatos. Fosforila en la posición 3 al inositol. ¿Se dan cuenta que esta PI3-K no es una proteína quinasa? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? No es una proteína quinasa porque lo que está fosforilando no es una proteína, es un líquido de membrana. Bueno, esto lo hace la subunidad P110. Cataliza la transformación de este compuesto en este. Ahora, este compuesto que está ubicado en la membrana plasmática es reconocido por distintas proteínas que se pegan entonces a la membrana al reconocer a ese compuesto. Fíjense qué fino que es el mecanismo, ¿no? Esto de reconocer diferencial entre esto y esto, no crean que hace mucho que se conoce esto. Esto hará 20 años porque los métodos químicos que tienen que existir para poder identificar en una célula que cambia la composición que normalmente tengo 100% de moléculas de esta forma y ante el estímulo hormonal aparece esta forma no es fácil. Se requieren métodos físico-químicos con instrumentos y demás digamos muy, muy complejos. Por eso creo que esto tiene un desarrollo de hace mucho tiempo. La glucólisis está descrita hace 60, 70 años pero muchas cosas de las que vemos hoy acá en esta clase son de más reciente caracterización. Bueno, acá está lo mismo que dije yo pero esto está sacado de internet pero otro lo dibujé yo. Esto es el receptor el sustrato 1 del receptor de insulina la interacción con P85 la sumumidad catalítica P110 la transformación del lípido de membrana. Fíjense, esta es una diapositiva vieja porque solo muestra PDK1 y se sabe que hay una PDK1 y una PDK2 que fosforilan dos sitios en la quinaza PKB o AKT y esa quinaza después va a fosforilar por ejemplo a una serie de proteínas que tienen que ver con el metabolismo por ejemplo del glucógeno. Bueno, acá tenemos el receptor acoplado a proteínas G cómo están operando pasamos a otro capítulo dijimos que había receptores que tenían actividad de quinaza intrínseca y específicamente de quilosina quinaza y ahí hicimos la diferencia entre los receptores de factores de crecimiento y el receptor de insulina. Ahora vamos a pasar a describir aquellos receptores que funcionan acoplados a las llamadas proteínas G. y y y y Gracias.